Menos de una hora para que comiencen los alegatos en el juicio contra el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, en la etapa más decisiva en la cual el fiscal Santiago Márquez Gauna perdirá que lo condenen, que lo detraren responsable por el cumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, mientras que el defensor Damián Torres pedirá en cambio que lo absuelvan y abogará por su inocencia. A esta hora, el juez Álvaro Mainet, que es el que definirá, está mirando videos de audiencias anteriores porque tiene que resolver, antes de que se pronuncien los alegatos, si incorpora como prueba en este juicio declaraciones anteriores del imputado. La teoría de la fiscalía es que Rodríguez Lastra fue variando su versión a lo largo de este proceso y en las instancias anteriores, en la audiencia de formulación de cargos y en la audiencia de control de acusación brindó otras explicaciones respecto de la conducta que tuvo el 2 de abril de 2017 que fue cuando llegó a la guardia del hospital de Cipolletti la paciente, la víctima en este caso, a la que se conoce por las siglas RP que fue la joven que estaba con un aborto en curso, joven embarazada producto de una violación y que pidió que le interrumpieran el embarazo. De acuerdo con la teoría de la fiscalía Rodríguez Lastra le suministró medicación para interrumpir ese aborto que ya estaba en curso incumpliendo con lo que le había manifestado a la víctima, que incluso lo dijo por escrito en una declaración jurada y además era un aborto no punible porque se trataba de producto de una violación El juicio que tuvo tres jornadas escuchando testigos, tres jornadas muy intensas donde declararon especialistas, médicos, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales dejó algunas dudas respecto de cuántas semanas de embarazo tenía la joven cuando llegó a la guardia del hospital de Cipolletti, como decíamos ese 2 de abril de 2017 un día domingo a la tarde, llegó de urgencia con un cuadro muy crítico tampoco está claro ese cuadro febril que tenía y del que habla Rodríguez Lastra y que dice que lo obligó a actuar de la manera que actuó si realmente era un cuadro febril tan grave como el médico imputado lo dice hay anotaciones confusas en su historia clínica hay cosas que sucedieron y que no fueron anotadas hubo médicos que aquí en el tribunal, médicos y médicas que aquí en el tribunal hicieron autocrítica dijeron que se tendrían que haber comportado distinto Marta Milesic hizo una declaración muy política la denunciante en este caso dijo, por ejemplo, que se hizo todo mal que sentía vergüenza como legisladora y como médica por todo lo que se había hecho que esta víctima había sido víctima de un violador pero también había sido violada otra vez por todo el sistema de salud aunque hizo hincapié en la figura de quien es el médico imputado la cuestión es que aquí fallaron desde el Ministerio de Salud de la provincia que intervino en este caso hasta el jefe de ginecología del hospital de Cipolletti en esa época no era objetor de conciencia y sin embargo hizo muchas cosas como para impedir que esta joven se cumpliera la voluntad de esta joven de abortar que era en definitiva lo que quería y hoy RP, como se la conoce en este caso está realmente muy angustiada ha sufrido muchísimo y todo porque la obligaron la internaron contra su voluntad y la obligaron a llevar a término este parazo como decíamos en menos de una hora serán los alegatos luego el juez dispondrá de tres días y el miércoles próximo dará a conocer su veredicto que en cualquier caso será polémico aunque resuelva la culpabilidad por un solo día de condena del imputado habrá mucha polémica porque este caso marcará un antes y un después y si lo resuelve en la inocencia lo mismo es un caso que tiene la mirada del país cuesta algunos lo han equiparado con lo que ha sucedido en Tucumán está en juego el aborto no punible está en juego las creencias de algunas personas creencias filosóficas creencias religiosas y está en juego también los derechos de las mujeres a disponer sobre su cuerpo es mucho lo que se juega aquí y estamos esperando entonces que el juez Álvaro Mainet imparta su veredicto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!